Mi nombre es Eugenio Arteaga, gerente general de EMELECMETAL, que hemos sido reconocidos con el premio de Proveedor Innovador Nacional. Esto es un gran estímulo para todos nuestros colaboradores, eso es lo fundamental, a profundizar sus esfuerzos en la búsqueda de innovación, en productos, en servicios, en soluciones digitales, en soluciones tecnológicas, que es nuestra vocación, es agregar valor a la minería para generar bienestar sustentable para el país. Y eso, para nuestros colaboradores, es tremendamente estimulante para fortalecer y profundizar nuestra vocación de búsqueda de nuevas soluciones, de nuevas propuestas de valor para agregar valor al país y a la gran minería. Gracias.